Ayer Oscar Vargas, otro contrincante político, decía que cuando usted fue alcalde quebró el municipio cruceño. Queremos darle derecho a la réplica. ¿Qué explica de su gestión pasada? Ay, Oscar, ¿qué le puedo decir? Yo en cierto momento le tenía mayor rencor a Oscar por lo que me traicionó en su palabra, digamos, cuando le dio el voto a Pérez y cuando llegó a la elección en el 2004. Pero cuando uno... Esta traición me dice en el año 2004. 2004, cuando yo gané la elección a Pérez y Fernández, casualmente... ¿Hubo entonces un acercamiento para que los dos puedan apoyarse mutuamente? No, lo que pasa es que yo en cierto momento, obviamente, por la bronca no quería hablar, pero uno cuando... Yo voy a la iglesia hace más de 10 años y ahí me enseñaron que hay que perdonar de corazón, no hay que perdonar de boca para afuera. Y cuando uno perdona de corazón no tiene odio, resentimiento, deseo de venganza, revanchismo, todo eso. Entonces, con Oscar, después de unos meses me lo topé y como siempre, después de los chicos nos topamos. Por eso no hay que darse palo, no hay que pelearse, porque después uno se encuentra en los cafés, en la esquina, en los cumpleaños, en los matrimonios. Y bueno... ¿Y ahora esto qué le responde? ¿Qué le puedo decir? Nada. ¿Es verdad? ¿No había dinero en aquella época en el municipio? Solamente le voy a explicar tres cosas. La primera, que en esa época Roberto Fernández administró una gestión sin recursos, o sea, la gestión pobre. Administramos pobreza y la gran mayoría que es pobre en Santa Cruz sabe lo que significa administrar pobreza. Difícil. Pero lo sacamos adelante porque fuimos una gestión que pagó deuda, no endeudó más el municipio. Segundo, tuvimos un plan de rehabilitación financiera y un plan de contingencia financiera. Hicimos planificación para que los recursos, los pocos recursos sean bien invertidos. Dejamos la planificación abierta, dejamos saneada y ordenada la finanza del municipio. Habían deudas pendientes, obviamente, porque hubiera pagado deuda de la época de Pes y de la época de Yoni. Y como es lógico, porque son deudas institucionales y eso nadie tiene por qué alarmarse. Lo que sí nos faltaba plata para gastar, eso sí, ¿no? Y ahora que hay plata en el municipio, ¿qué piensa hacer con ese dinero? Y tienen en casa y banco más de 50 millones de dólares, que eso debería servir para servir. Entonces, eso más bien haría cuestionar. Y lo otro, yo terminé mi gestión con 75% de aprobación. Y un término que yo quiero que se saque todo el mundo de la cabeza. Dice quiebra, dejó en quiebra a la alcaldía. O sea, las instituciones públicas no quiebran, porque el día que quiebre una institución pública desaparece, no igual que una privada. Entonces, la alcaldía no puede quebrar porque desaparecería. Es un término totalmente equivocado, se lo dice un administrador de empresa. Ahora, para finalizar, hablando del dinero que ahora sí hay en la alcaldía, ¿cuáles son las principales propuestas? Mire, maravilla, nosotros teníamos 20 millones de bolivianos de ingresos de IDH, hoy tenemos 500 millones aproximadamente. O sea, es una barbaridad, una dimensión tremenda. De 20 millones, la pobreza que manejamos a 500 millones, obvio que tiene que haber más obras. Pero no son obras con el corazón, son obras de cemento. Las obras con el corazón es construir un hospital y velar por la salud de las personas ahí adentro, por el servicio. Que se atienda con amor de verdad, que se atienda de verdad queriendo salvar vidas las personas. Que la gente que vaya sienta que allá lo van a curar y no que va a estar esperando en un pasillo, los ancianitos esperando, hay un ticket hasta tarde. Los niños, como le dije, no han atendido en una cuna, dos niños. O sea, las mujeres embarazadas le dicen vuelva a ser en cinco días cuando tiene que dar el parto en dos días. La inseguridad que nos tiene el loco a todos. Las inundaciones que cada vez que llueve, sus barrios son inaccesibles. Digamos, no se puede acceder a un barrio, no se puede circular. Un tráfico de transporte que lamentablemente es totalmente actualizado. Antes mandábamos minibuses a La Paz. Hoy lo vemos en La Paz ya con buses de primera. Eso va a tener Santa Cruz hasta fin de año. Y entonces, transformar las vías de Santa Cruz, la ciudad de cemento y la ciudad de los vehículos. Porque se han construido puentes vehiculares, pero no puentes peatonales. Se han construido doble vía, pero no se han construido ciclovía. O sea, esta ciudad ha sido privilegiada en el cemento para los vehículos, no la ciudad humana que nosotros queremos. Bien, esta ciudad...